La barrera del calor Fue el frío que dejó El ardor de tu piel Al irte de nuevas almas De fe y yo Esperándole a mí y yo Beseando que fue ayer Lágrimas que duran un momento Son esas cantajadas que se lleva el día Te bajas, te bajas Kilómetros andados por senderos llenos de piropos nacidos En enero, te bajas Tú te vas Yo solo le pediré Que vuelva la luz de esa noche una y otra vez Para nunca oscurecer El recuerdo con el que me quedé Y yo, esperándole Y yo, deseando que fuera ayer Lágrimas que duran un momento No es esa cantajadas que se lleva el tiempo Te bajas, te bajas Tú te bajas, te bajas, te bajas Escucha esto La barrera del calor Con el frío se quedó Con el recuerdo y con su olor Con el recuerdo y con su olor Con esa vuelta que nunca llegó Y yo, esperándole Y yo, deseando que fuera ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.